Tarija en esta temporada de las fiestas del carnaval es cuando luce en el contexto nacional su vestimenta típica, su cultura y sus tradiciones. Si bien el paso de los años ha impuesto su moda y que está en constante cambio, la vestimenta típica de Tarija se encumbra en estas fechas. Doña Alicia Artega Villazuel, artesana de atuendos típicos, nos explica las cualidades que hacen única la vestimenta típica de la mujer tarijeña. Se basa en una pollera que es colorida, colores brillantes, la blusa, el sombrero, que son los colores especiales de Tarija, el color caña y el flom, no existe otro color en Tarija. Y su mantilla que es bordada. La vestimenta para el varón tiene sus detalles con variedad de colores que hacen churo al chapaco. Para el varón contiene el pantalón, que tiene una cinta al costado, a ambos lados, la camisa que es bordada con hilo de seda también, la faja, la pañoleta, el sombrero, que también son colores tradicionales de Tarija, es el color caña, beige y negro. Y la ropa, las camisas, de todo color. Más aceptable es pero el lienzo. Los bordados se diferencian para mujeres y varones. Las blusas, las mantas son bordadas con hilo de seda, la mayor parte son con rosas, casi todas son con rosas porque es la tradición de Tarija. Tiene un bordado especial en el cuello, donde los botones, y en los hombres pocos se ponen flores, más son instrumentos, cañas, erques, pocos son con flores. Claveles se ponen más a los hombres. La vestimenta típica es un motivo para el atractivo turístico. Aquí en Tarija tengan bastante turismo porque la gente viene por su sopa, por su vestimenta, porque como esta vestimenta no existe en ningún departamento de Bolivia, entonces tienen que mantenerse a la fuerza, a mantener, a seguir poniendo la misma ropa para que sean bien privilegiados. Hoy los artesanos requieren de apoyo institucional para exponer la riqueza cultural que hay en la vestimenta, ante la remetida de la moda cíclica que es tan cambiante y a la vez es tan de paso. Entonces hay que impulsarle a los artesanos que sigan haciendo y hacer propaganda en la tele, en el periódico, en el radio, diciendo que nuestra artesanía es diferente a todos. Y mantener, ayudar prácticamente. Sí, hay que valorar, hay que ayudar a los artesanos para que esto siga. Si no, con el tiempo se va a perder, como la música. Ahora la música tarjeña es tan linda, tan linda, que los jóvenes están cambiando por rock, por reggaetón, si no sé qué, pero hay que ayudar. Para eso está el turismo de Tarija, que colaboren a los artesanos para que se siga manteniendo. Si no, vamos a estar en las pailas. ¡Acava y acava! ¡Denme por favor la gracia, morir en paz calle y en paz descansa!